Haters que tal como están les doy la bienvenida nuevamente aquí al canal conmigo su host el diablo les doy la bienvenida al canal del hater en esta ocasión toca turno de hablar de el lanzamiento debut el álbum debut de el proyecto la banda denominada satanic planet entonces sin más preámbulo vamos a comenzar con este vídeo Haters que chido que se estén reventando nuevamente otro de nuestros vídeos de verdad les agradezco mucho su preferencia como ya comenté en este vídeo vamos a hablar de el álbum debut de la banda satanic planet esta banda que pues se podría decir que hace música experimental tienen algunos elementos del avangard metal industrial metal ciertos elementos ahí de jazz música electrónica tribal etc de verdad agarran elementos de muchos géneros se podría decir que esta banda es oriunda de estados unidos y como comenté este es su álbum debut homónimo entonces se llama satanic planet este álbum sale a la venta con fecha de el día 28 de mayo de este 2021 antes de continuar como siempre les quiero hacer la invitación a que si les gusta lo que estamos haciendo aquí en el canal del hater estaría muy chido que nos apoyen dándole like a los vídeos suscríbanse al canal si es que son nuevos checando el material o si están regresando constantemente a ver los vídeos aquí en el canal del hater les agradeceremos mucho que se unan a la horda suscríbanse al canal para que la horda hater sea cada vez más grande también ayuda mucho a llegar a haters en potencia que compartan el vídeo muchas gracias haters para los que hasta este momento no conozcan no hayan escuchado mucho poco o nada de satanic planet es una banda conformada por miembros destacados de la sociedad personas realmente que son bastante creativas y talentosas como son lucien graves es el cofundador y vocero de satanic temple también por luke henshaw él pertenece a planet b y sonido de la frontera también forma parte de esta banda dave lombardo ya sabemos que él ha participado en bandas como slayer the misfits mr bungle suicidal tendencies dead cross por mencionar los más destacados y también forma parte justin pearson que él ha formado parte y forma parte de the locust dead cross swing kids death club por mencionar los importantes como ya comenté este es el álbum debut de satanic planet y este trabajo también cuenta con colaboraciones de artistas como son travis ryan de cattle decapitation nomi abadi yuk singh de la banda mexicana silent también shiva honey eric livingstone y carrie gillespie feller de hexa en cuanto a mi opinión de este álbum debut homónimo de satanic planet tengo que empezar por mencionar que si lo que quieres y lo que estás buscando en este trabajo es un álbum de metal este álbum no es lo que estás buscando una vez dicho eso debo destacar que este trabajo logra crear atmósferas sombrías y blasfemas ya que se valen de todos los elementos que aportan sus integrantes y colaboradores de una manera bastante efectiva saben cómo combinar los talentos de cada quien para poder lograr estas atmósferas el uso del discurso es un elemento presente a lo largo de este trabajo me parece que es un recurso muy bien empleado y lo utilizan en armonía total con la base instrumental me parece también que supieron sacar el mejor partido de las colaboraciones de los artistas invitados que aparecen en este álbum eso es algo que realmente me gustó mucho porque no se volvieron locos pidiendo que una persona que hace cierta cosa intentara hacer una cosa distinta entonces dijeron así tú haces esto entonces esto es lo que queremos que pongas dentro de nuestro álbum tú haces esto queremos que pongas esto dentro de nuestro álbum y eso está bastante chido está muy bien experimentar pero creo que no hay que volverse locos y eso es algo que lograron en este trabajo también me agradó que se usan diversos ritmos y elementos de géneros variados de una forma efectiva como son los tambores tribales instrumentos de cuerda clásicos pues para ejemplificar esto simplemente basta con escuchar la canción vete al infierno para que más o menos se den una idea aunque debo decir que el trabajo de lombardo en este álbum me parece totalmente gris creo que es de un calibre del grado de que podrías decir que si era de lombardo o era cualquier otro baterista no hubiera habido una gran diferencia lamentablemente me parece que de hecho en este trabajo hasta cierto punto se desperdició el gran talento de la mayoría de los integrantes de la banda pudieron haber creado algo igual de atmosférico pero con una mayor calidad musical sin sacrificar ni la teatralidad ni el mensaje ni la atmósfera creo que tenían aquí hasta cierto punto alguna responsabilidad y en mi opinión se desaprovechó la oportunidad perfecta para presenciar el nacimiento de un nuevo proyecto una nueva banda con un trasfondo e ideología social y políticamente importante si bien el trabajo creo que no es su finalidad y pues no es su trabajo realmente ser una declaración un parteaguas político o que realice al 100% un cambio social creo que hasta cierto punto si se tenía la intención de que sirviera un poco para lograr esas dos cosas y me parece que no se aprovechó la plataforma que se tiene con el renombre de los miembros que conforman esta banda en lo particular yo esperaba y creo que también en lo general se esperaba y se necesitaba un un trabajo digno de colección pero de colección no sólo por los nombres involucrados en la creación y lanzamiento de este álbum sino por lo más importante de un álbum de música la música en sí pero en su lugar tenemos un trabajo nois ambiental industrial pues un trabajo más que sinceramente no de no ser por los artistas involucrados en este proyecto de los nombres involucrados en este trabajo pues creo sinceramente que pasaría completamente desapercibido y pasaría al olvido así de rápido es decir no es un mal álbum porque realmente no no lo es pero si esperaba mucho más de este álbum en cuanto a las canciones destacadas de este material voy a destacar seis canciones la primera sería baphomet en la cual aparece como invitado el cantante jung sing la siguiente sería invocation devil in me que aparece con la colaboración de nomi abadi después sería la canción vete al infierno con la colaboración de jung sing y carrie feller seguida por exorcism con la colaboración de travis ryan y shiva honey y la sexta sería liturgy esas son las seis rolas que a mí más me gustaron de este trabajo y son las que les recomiendo escuchar en cuanto a las versiones disponibles de este material está en su versión digital como siempre ya saben en la descripción voy a dejar el link al bancán para que lo puedan escuchar y los links relacionados al lanzamiento también salió en una edición de cd limitado a mil copias y también salió en ediciones de vinilo las cuales llevan los siguientes nombres que sería great fraction invocation y ritual abortion esas tres versiones están limitadas a 666 copias cada edición también tienen una edición con carátula en rojo sangre y vinilo jaspeado rojo sangre con negro una edición también limitada a 666 copias exclusiva de la tienda de the satanic temple en cuanto a paquetes también hay algunos paquetes que tienen combinación de playeras con cd o con el vinilo en su versión ritual abortion en cuanto a la calificación que le voy a poner a este trabajo de satanic planet titulado satanic planet le voy a otorgar un 7 así es que haters esa sería mi opinión sobre este trabajo de satanic planet su álbum debut espero que les haya gustado si fue así no olviden darle like nos estamos viendo en el siguiente vídeo haters por favor cuídense mucho si pueden síganse quedando en su casa y vacúnense hasta luego nos vemos en el próximo día nos vemos con el próximo vídeo vamos a ver